Música Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Un cauque tiene Y muy guajillo alegre canto Me voy pa'l trambordador A descargar la carreta Me voy pa'l trambordador A descargar la carreta Para cumplir con la meta De mi pequeña labor Acabazo vamos pa'l monte Acabazo vamos pa'l monte Acabazo vamos pa'l monte Acabazo vamos pa'l monte Música Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si no se vuelvo a hablar Seré un guajiro dichoso Acabazo vamos pa'l monte Acabazo vamos pa'l monte Acabazo vamos pa'l monte Acabazo vamos pa'l monte Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el edén Más lindo del mundo entero Acabazo vamos pa'l monte Acabazo vamos pa'l monte Acabazo vamos pa'l monte Acabazo vamos pa'l monte Chapea el monte Cultiva el llano Cultiva el fruto de tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Acabazo vamos pa'l monte Gracias, gracias